Uy, 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 uy. Puta, hombre. ¿Y por qué ellos no los requisás? Porque ellos son blancos. Porque son ciudadanos. Porque a ellos no los detienes si les preguntas tus papeles. Porque ellos sí son de esta ciudad. Ellos sí son de aquí, de la capital. Ellos no son sinónimos de peligro. Ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué ellos no los detienes? ¿Por qué no los detienes a ellos si a nosotros sí? Viene el pasado cada cinco minutos más de doscientas personas. Y escoge exactamente a los dos negros que vienen pasando para requisarles. Y los detiene. Y asume una actitud grosera ante nuestra persona. Y claro, somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley. Pero yo escojo cara para decidir a quién requiso y a quién no. Claro, ¿por qué no requisas a nosotros? Porque ahí está. Pero es un país donde somos iguales. Donde los negros y los blancos son iguales ante la ley. Esa es la representación de la ley. A ver, ¿a quién más se está deteniendo? ¿A quién más se está parando a requisar? Son las ocho de la mañana. Es normal que lleve prisa. Pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa porque ustedes son ciudadanos. Esa es la diferencia. Es eso lo que me molesta. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación nos respeta nuestra humanidad. Esa es eso lo que me molesta. Esa es eso lo que me molesta. Pero yo tuve que dejar la autónoma porque no se me apagaron. Esa es la que me molesta.